¡Sí! 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 La danza Vicuñitas de Collini es una creación de los comuneros del distrito de Acora, provincia de Puno. En la década de los 80 se creó con el objetivo de vocar una danza muy antigua, que es la danza de los Choquelas, y también el rito del origen preincaico que es el Chacu. Los comuneños acoreños recogen la música y escenas de la danza de los Choquelas, la adaptan a su realidad y a escenas que trascienden durante el rito del tradicional Chacu, y la muestran en una manera jocosa, pero sin dejar de interpretar el mensaje del Chacu. Gracias. 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 La cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse. Fluye espontáneamente. Fluye a través de sus danzas, a través de su música y a través de su arte. Esta es la presentación de la danza Picuñitas de Coyini de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Estudiantes, estudiantes que bailan con mucha alegría, con sonrisas, con multicolor, danza que nos expresa el tradicional Yaku, Picuñitas de Coyini. Danza presentada por Ingeniería de Sistemas. Gracias. 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 Facultad de Ingeniería de Sistemas. Pintas de Coyini de Coyini de la Seguridad de la Sierra Pellegrina de la Sierra Pellegrina de la Sierra Pellegrina de la Sierra Pellegrina. Gracias. Gracias. Una jacuzis, calla, chingaripushkanku. Esta es la entrada universitaria 2022. En conmemoración de nuestro 166 aniversario de creación de nuestra alma mater, la UNAPUNO. Muy bien, ya se viene retirando de la pista de baile la danza, y cuñitas de Collini. Ellos muy alegres danzando y recibiendo los aplausos del público, los aplausos fervorosos de nuestra ciudad de Puno. ¡Gracias! Muy bien, en ese sentido, ya vamos recibiendo también a la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, con la danza Carnaval de Santiago de Pupuja, los mismos que ya vienen haciendo su ingreso en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, la Custre de Puno. ¡Gracias! 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 Además del carácter folclórico, un profundo sentimiento y significado ritual para la sociedad andina! Se inserta dentro del calendario agrario, en el tiempo de lluvias y florecimiento de los campos, durante las celebraciones que anteceden al inicio de la cuaresma cristiana, entre los meses de febrero y marzo. Este es el Carnaval Santiago, que es una práctica que expresa la identidad de la población quechua del sur andino, y fue una de las primeras expresiones dancísticas en ser reconocidas por los tempranos folcloristas puneños. ¡Cusa! 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 ¡Carnaval de Santiago de Pupuja! ¡Que mi... ¡Tú soy ninches! ¡Que mi causa y ninches! ¡Ingeniería metalúrgica! ¡Iscayupaypi! ¡Iscayupaycunaka! ¡Tususpa! ¡Takikuspa! ¡Chaski! ¡Kamushanku! ¡Kankunapa! ¡Dexemuyufa! ¡Pang! ¡No me ha dado nada! ¡Estoy haciendo por lo que fue! ¡Solo eso! ¡Nada me ha dado nada! ¡Ah! ¡No me ha dado nada! ¡Estoy haciendo por lo que fue! ¡Solo eso, tengo nada! ¡Nada me ha dado nada! La Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 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 Esta es la expresión máxima de nuestra cultura, representada por los estudiantes de nuestra alma mater de los puneños, nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, la comunidad universitaria que el día de hoy danza, los docentes, estudiantes egresados y también personal administrativo que el día de hoy danza en la entrada universitaria 2022. Actividad que ha sido propiamente inaugurada y iniciada por nuestras autoridades universitarias, el doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra universidad propiamente también, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vice-rector académico de nuestra universidad, los señores decanos y toda la familia de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Puno, esto es tradición, esto es cultura. ¡Hallaya Puno! ¡Viva Puno, capital del folclor peruano! ¡Jerias Puno! ¡Viva Puno! ¡Viva Puno! ¡Viva Puno! ¡Viva Puno! disabilities, Tiene llamaritos de cantería. Llamaritos de cantería. Llamar. 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 Ahí todavía son baños. Baños, ¿eh? Baños. Baños, ¿eh? 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 Baños, baños, ¿eh? Chincariponjanku, Atacama, Cachanchis, Lanzas Originarias, Entrada Universitaria 2022, Ancunapa. Chincariponjanku, Atacama. Chincariponjanku, Atacama, Cachanchis, Entrada Universitaria 2022, Ancunapa. Y mucho color, vamos ingresando ya a la pista de baile, a la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola, con la danza Llameritos de Cantería de Lampa. Danza Llameritos de Cantería, misma danza que es ratificada y también es declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Danza que también se baila en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Llameritos de Cantería declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, bajo la resolución viceministerial número 167-2020, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La danza es natural de la comunidad campesina de Cantería del Distrito de Lampa, provincia de Lampa, departamento de Puno. Debemos también de indicar que esta hermosa danza, la norma resalta que la danza de Llameritos de Cantería es una expresión original y compleja en la que se representa la ganadería tradicional de camélidos y que produce a través de una coreografía, vestimenta y música particular, una visión del espacio andino y de la relación del poblador con su medio, constituyéndose hoy como una manifestación cultural representativa de la comunidad campesina de Cantería. De esta forma, vemos apreciando ya a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola, con la danza Llameritos de Cantería de Lampa. ¡Gracias! 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 De esta forma ya viene ingresando a la pista de baile los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica con la danza Carnaval de Cota de la entrada universitaria. La danza Carnaval de Cota ejecutada por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Esta danza tiene su aparición en la época ancestral de los pobladores coteños. Es una danza típica y carnavalesca que tiene origen autóctono. Y también continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de televisión universitaria. El día de hoy se está desarrollando esta importante actividad cultural que es la entrada universitaria 2022 donde con el correr de tiempo heredaron sus innegables privilegios espirituales de la cultura artística. Ya sea danzas originarias y también danzas en traje de luces. El día de hoy nos encontramos ya en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno justamente para poder llevar hasta sus hogares las mejores imágenes de este evento cultural que se está retomando después de dos años por el desarrollo de la pandemia de la COVID-19. Los vamos a dejar con imágenes de esta importante danza que el día de hoy se viene presentando la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola, no, la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica con la danza carnaval de Cota. Carnaval de Cota La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola Odontología Callaguas de Sandia Ah, carnaval de Cota Carnaval de Cota Carnaval de Cota Mira, Panjao Jaracto Pilata Miguel La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola Para que la actividad de la familia La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola Que la actividad de la familia forecasta Saraj 102 Sobernería Adela ¡Gracias! 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 Puno, capital del folclore peruano. Puno, que cuenta con una rica herencia cultural, producto de una fecunda trayectoria histórica, cuyas manifestaciones y raíces culturales alimentadas de nuestro pasado constituyen el sólido cimiento donde se sustenta la identidad nacional. Esto es Puno, esto es cultura, esto es tradición. Y de esta forma, esto es lo que quiere mostrar nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través de su danza, a través de su cultura. Y esto también en conmemoración de su 166 aniversario de creación institucional. Muy bien, en ese sentido, vamos ya apreciando en la pista de baile a la Escuela Profesional de Odontología, con la danza Callahuas de Sandia. La danza Callahuas o Callahuayas es una danza antigua bailada por los nativos de los pueblos de Cuyo Cuyo, conocida antes como Chunchullos Udaico. Esta es una danza que simboliza la botica, la medicina ambulante y también los rituales que existen en el altiplano. Baile formado con jóvenes de ambos sexos adornados de vajillas y monedas de plata. Llevan bolsas portando hierbas y amuletos y pequeños atados en vistosas liglas. La danza Callahuayas de Sandia, danza presentada por la Escuela Profesional de Odontología. La danza Callahuayas de Sandia. La danza Callahuas de Sandia. La danza Callahuayas de Sandia. Gracias por ver el video. 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 Danza ejecutada por la Escuela Profesional de Odontología. Queremos hacer también el agradecimiento especial a todas las autoridades que bailan junto a sus escuelas profesionales y facultades el día de hoy en esta entrada universitaria 2022. Con mucha alegría, con mucho color, apreciamos en la pista de baile a hermosas universitarias, a jóvenes con sonrisas y alegría que bailan con mucha fe, con mucha alegría en su máxima expresión cultural, la danza Callaguas de Sandia. Gracias. 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 las diversas escuelas profesionales y facultades de nuestra universidad, a quienes saludamos el día de hoy la acción que vienen realizando. De la misma forma, informamos que también el departamento médico de nuestra universidad viene realizando asistencia médica a todos los donantes y población en general durante el recorrido de la entrada universitaria. En ese sentido, ya en la pista de baile, podemos apreciar a los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana con la danza auki auki del distrito. Bien amigos, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de televisión universitaria. Mediciina Humana En el centro poblado, en el centro poblado... Sin lugar a dudas, la manera en que los pueblos y las sociedades demuestran su historia y sus costumbres son las danzas, ya que a partir de estas reflejan su ritualidad a la hora de simbolizar su culto y creencias. De esta forma vemos apreciando ya en la pista de baile la danza auki auki, danza ejecutada por la Facultad de Medicina Humana. Auki auki del centro poblado de Umuchi Mo, Mo Yachtamanta, Medicina Humana. La danza auki auki en el idioma aymara y en el quechua el tradicional machu tusuk. Tradicional danza de la población de Puerto Acosta en el lago Titicaca, danza que se ha convertido en la expresión artística y ritual más importante del sector, debido a que dentro de sí resguarda las costumbres y creencias aún latentes en la población. Los orígenes de la danza, los auki auki, se remontan a la llegada de los españoles al sector, los cuales eran vistos por los aymaras del sector como personas jocosas, avariciosas y lujuriosas, que llegados a cierta mayoría de edad se convertían en hombres que jugaban con lo que tenían en el sentido que hacían y deshacían herederos o voluntad. El primer компании de Puerto Acosta en el quechua esdenada de las costumbres del sector, El primer компании de Puerto Acosta, lo quevaron en las costumbres y en el quechua, el tercer maior de las costumbres y en el quechua, la tendrá una distribución y la acción en el quechua aymara, En los que nos enseñan, son los que están en la iglesia, orancientes inciéndolos así. Les protestas y sentimán más bajistas. No, 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 no. Y nosotras bajistas. Y nosotras también nosotras, nosotras, centavales y sientas. Cosas y muchas personas, y son los que están enigmundados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entrada universitaria dos mil veintidós. Actividad cultural realizada en conmemoración de los ciento sesenta y seis aniversario de creación de nuestra alma mater de los puneños, La Una Puno. En ese sentido, vemos ingresando ya a la pista de baile a los estudiantes de la Facultad de Biología con la danza Cajelo de San Juan de Dios de Pichacani. Con mucha alegría vemos a su Brigada Ecológica ya iniciando con la danza Cajelo de San Juan de Dios de Pichacani. Danza interpretada por la Facultad de Biología. ¡Gracias! 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Con mucha fuerza, alegría y cantando vienen ya pasando por la parte principal de la plaza mayor de Puno, la escuela profesional o facultad de biología. Hola, hola. Mi caballo se ha perdido. Mi mujer y mi caballo se han perdido al mismo tiempo, se han perdido al mismo tiempo. Mi caballo se ha perdido al mismo tiempo, se han perdido al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se dice? hay una parte que está en la provincia y el pueblo, que está en la provincia o el pueblo, que está en la provincia y el pueblo, que está en el pueblo la entrada universitaria facultad de biología la entrada universitaria la entrada universitaria danza que muestra y expresa la conquista y los samoríos reciben los cálidos aplausos de nuestra población puneña puro capital del folclore peruano expresado ahora en esta entrada universitaria 2022 cantan con mucha energía bailan con mucha fuerza se expresan sus sonrisas a través de los barbijos quirúrgicos son ellos los estudiantes de la facultad de biología con la danza Cajelos de San Juan de Dios de Pichacán y Laraqueri biología 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mucha alegría vemos ya salir de la pista de baile a los estudiantes de la Facultad de Biología con la Danza Cajelos de San Juan de Dios, Pichacán, y los mismos que han recibido los cálidos aplausos de la población cuneña, que el día de hoy se ha dado cita a la Plaza Mayor de nuestra ciudad de Puno para poder apreciar la entrada universitaria 2022. Más me lloro, más me lloro, más me lloro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? lo que hago para acá es dicho reporte anisip que acá entra la universitaria patunga warangka patunga payani marangka cena mira tachlirte apjatao tachlirte apjatao para acá uqaqara kapa sepkanejani konsa pasipkanit tachlirte avi kapa sepkanejwa alisuma mira entrada universitaria dos mil veintidós gracias al gobierno regional para el sector agrario ganadero y pecuario de la región está en función diez proyectos de riego con una inversión de treinta y dos millones huaraqueros de sandia de la escuela profesional de ingeniería civil que realizan su paso por la parte principal de la plaza mayor de puno los mismos que necesitan recibir el cariño del público a través de sus aplausos por favor apreciamos esos aplausos es lo único que ellos se llevan vienen preparándose para esta entrada universitaria dos mil veintidós y el día de hoy ya vienen ejecutando sus danzas con mucho cariño respetando siempre nuestra cultura y nuestra tradición de puno debemos de indicar también que la danza huaraqueros de sandia es una danza en cuyo vestuario prima el color negro en contraposición al blanco y los colores vivos de las cintas y el carapi con los que rinden culto a las fuerzas de la naturaleza entre ellos al arco iris las fiestas que quieran escuchemos acá el chico comentando en este primer TV swim Bertha el rincón de tu competitivo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 En esta entrada universitaria 2022 En entrada universitaria 2022 queremos agradecer al gobierno regional de Puno En la selva de Puno con una inversión de 6 millones 885 mil soles El gobierno regional de Puno construye la obra hidráulica de defensa ribereña En este caso de Yanamayo y Yurimayo 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos en nuestra transmisión de televisión universitaria, ya vemos en imágenes acercándose a, en la ubicación, nueve alpaqueros de Cuba. resulta Ácora por parte de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Así es, el día de hoy se están presentando un total de 17 escuelas profesionales en la categoría participación de 15 mil estudiantes en promedio que el día de hoy están participando en diferentes danzas. Más adelante se va a dar inicio también con el desarrollo en la categoría de traje de luces, pero como podemos observar en imágenes ya viene ingresando al estrado oficial la Escuela Profesional de Ciencias Contables con la Danza Alpaqueros de Culta, Ácora. Bueno, continuamos en esta atracción. Transmisión de Televisión Universitaria, el mejor conferencista internacional mexicano, Omar Villalobos Specker. El lanzamiento C40 Internacional se realizará este 21 de agosto, denominada Expansión, avalada y certificada por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes 940-77-0669. No te pierdas esta gran oportunidad. No te pierdas esta gran oportunidad, pero no te pierdas esta gran oportunidad. No más estas áreas, no te pierdas esta gran oportunidad. pero un παro que no estáis raro, no estás diciendo que no estás diciendo que no te deseen. Todo el que no estás diciendo que no te deseen. Lo que no estás diciendo. ¿Qué te gusta? 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 Miguel ¿Qué te gusta? Ciencias Contables Alparqueros de Culta Acora Aymara La Romanta La Romanta Ciencias Contables Si... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Hola. 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 Amigos. Hola. Gracias al gobierno regional de Puno se vienen ejecutando un total de 37 obras de infraestructura educativa en el nivel inicial, primaria y secundaria. Para beneficiar a niñas, niños y jóvenes de toda la región de Puno. El gobierno regional de Puno ha puesto en marcha la ejecución de más de 100 obras y proyectos para las 13 provincias de la región con una inversión que supera los 500 millones de soles. Continuamos en esta entrada universitaria, Unapuno 2022. Aún continúa haciendo su paso la danza perteneciente a Ingeniería Agroindustrial, Los Balceritos de Buña y Marca. Estamos en vivo y en directo a través de Televisión Universitaria, Canal 11. Gracias por estar con nosotros, igualmente en un trabajo conjunto con la Oficina de Imagen y Comunicaciones. ¡Gracias! 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 Bien amigos, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de Televisión Universitaria. Ya tenemos algunos puntajes, Ronald, que nos han hecho llegar de las primeras escuelas profesionales. Por ejemplo, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas obtuvo un puntaje de 72.48. Así es, Ingeniería Metalúrgica, un puntaje de 80.90. La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola obtuvo un puntaje de 78.21. Asimismo, Ingeniería Electrónica con 74.76. La Escuela Profesional de Odontología obtuvo un puntaje de 75.72. Alpaqueros de Culta, Ciencias Contables. Alpaqueros de Ciencias Contables. ¡Gracias! Ya en la parte principal de la Plaza Mayor de Puno hace su participación también la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial con la danza Balceritos de Guiña y Marca. La danza Balceritos de Guiña y Marca, la demostración ritual en homenaje a la Mamacoca Quechua o Mamacota en Aymara que los nativos quechuas y aymaras tributan a esa deidad. Esta danza se baila de parejas en grupo, donde imitan el balbón de las olas del lago. La danza al son de los pinquillos, bombo y tambor se representa en Guiña y Marca, denominado así al lago menor que queda en la provincia de Yunguyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entrada universitaria ¿Qué tiene en casa? Ingeniería agroindustrial Balseritos de Uiña y Marca ¿Cómo está? ¿Qué tiene en casa? ¿Qué tiene en casa? ¡Gracias! La danza Balseritos de Uguiña y Marca ejecutada por la Escuela Profesional de Agroindustrial que alegremente el día de hoy participan en esta entrada universitaria 2022. Esta hermosa danza visten atuendos muy singulares y artísticamente confeccionados en los que prevalecen elementos provenientes del lago, tales como la totora que les sirve de una especie de manta o pollera con aditamentos de aves, lacustres y peces disecados en graciosa combinación donde imitan el vaivén de las olas del lago. Dotada de una coreografía prística y simple con desplazamientos en filas, circunscrencias y columnas. Esta es la participación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial con la danza Balseritos de Uguiña y Marca. Los aplausos de la magna concurrencia de Puno. Año Balseritos de Uguiña y Marca cae yunguito que, yunguayun, hay que borgar por tan enjecnia a Bolivia suyo, cao Corpato, pañcajo por tan enjecencia de Choymanpe que tenés que a tu意思 es que a construir Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Agroindustrial Nuestra Pachamaba el día de hoy nos bendice con un cálido sol para poder apreciar con mucha alegría este evento cultural de la entrada universitaria 2022, actividad que se viene realizando también en conmemoración de los 166 aniversario de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, Alba Mater de los Puneños. De esta forma vemos apreciando ya danzar a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial con mucha alegría, con guapeos, con vivas, aquí en la Plaza Mayor de nuestra ciudad lacustre de Puno. Continuamos en esta transmisión especial de televisión universitaria. Agradecemos al gobierno regional de Puno que viene ejecutando 22 kilómetros de carretera para centros poblados de zona lago, infraestructura, vial turístico, Putini-Jayu-Jayu en Acora, provincia de Puno. El gobierno regional trabajando por la región de Puno. Esta transmisión es un de la puerta. ис a través de los opcios de Puno. S Centro de Chido Pro ¡Gracias! 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 Sale de la pista de baile ya, la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, con la danza Balceritos de Huíña y Marca. Y enseguida, recibimos ya a la Facultad de Ingeniería Económica, con la danza Cachuy de Soltero. Danza que viene siendo encabezada por sus autoridades de facultad. Por el Magíster Raúl Rojas Apasa, decano de la Facultad de Ingeniería Económica. Su director académico, su director de departamento, sus docentes principales, autoridades de la Facultad de Ingeniería Económica, quienes encabezan ya el inicio de su presentación aquí en la Plaza Mayor de la Ciudad Lacustre de Puno, con la danza Cachua y Soltero. Facultad de Ingeniería Económica. Facultad de Ingeniería Económica. Facultad de Corbella. Facultad de Ingeniería Económica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, en este día de cálido sol que celebramos la entrada universitaria dos mil veintidós. Viene haciendo su ingreso ya la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas con la danza Huifalas de San Antonio de Putina. Los mismos que los vamos a recibir con cálidos aplausos, los mismos que los vamos a recibir con cálidos aplausos. Que se sientan esos aplausos de la población puneña el día de hoy. La danza Huifalas de San Antonio de Putina se ejecuta principalmente durante los carnavales, una celebración que coincide con la época de lluvias en los Andes. En ese sentido, la tradición europea del carnaval fue adoptada por las poblaciones andinas como parte del calendario productivo, regido por las fuerzas que controlan el ciclo natural y a las cuales se les rinde homenaje como una celebración de la vida y la fertilidad. El carnaval en los Andes marca el inicio de un nuevo periodo agrícola y también del ciclo vital humano. Debido a ello, es considerado como un momento apropiado para el cortejo y para la formación de parejas y futuras familias. Los carnavales constituyen un espacio de encuentro de toda la comunidad y monumento de alegría. Esta es la danza Huifalas de San Antonio de Putina. ¿Ciencias físico-matemáticas? Resulta de San Antonio de la Fondo de la Tierra, si fuese una gran diversidad de novia con una materna de salvación? No hay estudios de alcohol en la economía, si fuese una gran diversidad de naturaleza, ¿no?, ¿no?, ¿no? Gracias por ver el video. de San Antonio de Putina tusuyuan paikunaka huay kui kamushanku kai samana pampachaman takirikuspa makichampe huipala huipala paikuska buka punyera chayo huirawarayo munai munai yana zumpichuyo paikunaka chaski kamushanku huipala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos con más aquí en esta transmisión especial de televisión universitaria. Tenemos puntajes oficiales de todos los conjuntos participantes. Tenemos a la Escuela Profesional de Medicina Humana con 82.99 puntos, Biología con 76.18, Ingeniería Civil con 81.1, Ciencias Contables con 83.75 puntos e Ingeniería Agroindustrial 76.70 puntos. Y continuamos aquí con las hermosas imágenes de televisión universitaria. Así es, ya va a ingresar la Escuela Profesional de Antropología en el número 13 con la Danza Cachas de Caracara Lampa. Ellos también vienen participando de esta entrada universitaria 2022. Recordemos que son un promedio de 15.000 estudiantes que el día de hoy vienen participando de esta importante actividad. Antropología en el número 13 con la Danza Cachas de Caracara Lampa. La Escuela Profesional de Antropología en el número 13 con la Danza Cachas de Caracara Lampa. La Escuela Profesional de Antropología en el número 13 con la Danza Cachas de Caracara Lampa. La Escuela Profesional de Antropología en el número 13 con la Danza Cachas de Caracara Lampa. El mayor está con nosotros los estudiantes de la Escuela Profesional de Antropología, deleitándonos al compás de gachas de cara a cara a Lampa. La danza gachas de cara a cara, tan antigua como la historia de Licasio en Lampa, esta danza es el testimonio vivo de las costumbres y ceremonias que nos heredaron los incas, y es también la prueba fidedigna de que en nosotros existe un poco de aquellos que forjaron el espíritu del ande. La danza gachas se practica en la comunidad de cara a cara, la cual colinda con la provincia de Melgaro, por lo que su influencia melódica se ha expandido y tiene especial denotación en la época de los carnavales y fiestas patronales. Se trata de una expresión cultural y ceremonial propia del sector quechua y costumbrista en los pueblos de Ayaviri y Lampa. Gachas de cara a cara, Micasio, Ayaviri y Lampa, Puno. Gachas de 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 cara, 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 Puno. la universidad nacional del Continuamos en esta transmisión de televisión universitaria y saludamos a todos los residentes melgarinos en Puno y los invitamos a sumarse y escribir juntos un nuevo rumbo para la provincia de Melgar, por la industrialización agropecuaria, por agua potable de calidad para Ayaviri y la provincia y el fomento de las industrias culturales, turismo, deporte. Somos una generación nueva de melgarinos, unidos por un nuevo rumbo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú libre, Russell, alcalde de la provincia de Melgar. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más aquí en esta transmisión. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Antropología con la danza Cachas de Caracara reciben los cálidos aplausos de nuestras autoridades universitarias y propiamente también del pueblo puneño. Espero que el día de hoy sea dado cita a esta entrada universitaria 2022. A quienes desde ya agradecemos su presencia el día de hoy que realza este evento cultural. ¡Gracias! 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 El 21 de agosto, denominada Expensión, avalada y certificada por la Comunidad Nacional de Horaes. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes al 940-7706-69. Esta es la danza Cachas de Cara a Cara que se despide de la pista de baile de la Escuela Profesional de Antropología. De la misma forma, queremos agradecer, queremos efectuar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras autoridades universitarias. Al doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Los decanos de nuestra universidad, quienes hacen propicia el desarrollo de esta actividad. De la misma forma, el agradecimiento a la Dirección de Responsabilidad Social de la UNAPURO. A la Oficina de Imagen y Comunicaciones, quienes hacen propicia la transmisión de este evento cultural. A través de nuestras diferentes plataformas digitales, conjuntamente con el SECUNA. También al Departamento Médico de nuestra Universidad, a la Oficina de Seguridad. Compañeros, quienes hacen propicio y quienes llevan adelante la entrada universitaria 2022. En ese margen, ya están en la parte principal de la Plaza de Puno. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo, con la danza Larif de Mo. Muy bien, continuamos con más aquí en Televisión Universitaria. Queremos agradecer a la Casona Restaurant, que el día de hoy también nos acompaña. Lo puedes encontrar en el segundo piso del Girón Lima, en Interbank. Básicamente, segundo piso, con los mejores platos, las mejores comidas. Y también puedes hacer tus reservaciones. Conocemos la calidad de atención que tiene la Casona Restaurant. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. La danza Larif de Mo, ejecutada por los estudiantes de turismo. Tiene su significado en la celebración del matrimonio definitivo ante la comunidad. Su descripción es que empieza la salida del templo tras la ceremonia católica y se prolonga por varios días, comprendiendo el banquete, aunque la danza propiamente dicha inicia, tras el cacharpari, la despedida donde se encaminan a la nueva casa por los campos. Una vez llegados allí, se encierran los novios y el resto de la comunidad sigue bailando por una semana. Esto es lo que expresa básicamente la danza Larif de Mo. De la misma forma debemos indicar que sus interpretaciones musicales son ejecutadas a través del capu que acompaña a los novios durante el cortejo a la iglesia y a la salida de esta hermosa danza que el día de hoy se hace presente en esta entrada universitaria dos mil veintidós. La misma que recibe los cálidos aplausos de nuestras autoridades universitarias y del pueblo puneño. Porque el primer campus en el cortejo era otro punto de responder a su notificaciones. que pasaron con el revozo que pasaron con la caroza que pasaron con la imana suma sami sami es como tangana hui tangane hui hanko tangane hui nana kaste hui hanko vayetata hui gana quai hui hanko 번ak hui hanko hui hanko hui hanko hui hanko hui hanko hui hanko Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De esta forma hace su paso también ya por la pista de baile, la señorita Folclor de la Escuela Profesional de Turismo, en este caso la pareja Folclor, danzando con mucha alegría el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya de esta forma viene saliendo de la pista de baile los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo, quienes nos han deleitado con la danza Laris de Mo. No, 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 no. Somos una generación nueva de melgarinos unidos por un nuevo rumbo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú Libre, Russell, alcalde de la provincia de Melgar. Y bueno, luego de la participación que tuvimos por parte de Turismo con Laris de Mo, vemos ya acercándose al estrado principal de la Plaza de Armas a la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Huifalas San Francisco Javier de Muñani a Zángaro. Un saludo a todas las autoridades universitarias que se hacen presente también el día de hoy, apoyando por supuesto al 100% a todos los estudiantes que dan lo mejor de sí en esta expresión de arte, cultura y danza. Expresamos nuestro saludo a los hermanos puneños, a la linda gente de nuestra ciudad lacustre de Puno, quienes el día de hoy se han dado cita a este evento cultural realizado por nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Esta entrada universitaria 2022. Muy bien, continuamos con más mientras se viene acercando los Huifalas San Francisco Javier de Muñani de Zángaro de Arquitectura y Urbanismo. Le comentamos que el mejor conferencista internacional mexicano Omar Villalobos Specker, más el lanzamiento C40 Internacional, se realizará este 21 de agosto denominado Expansión, avalada y certificada por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Llama al número 940-77-0669. Y ya en el estrado principal y con toda la energía que caracteriza a la Universidad Nacional del Altiplano, Huifalas San Francisco Javier de Muñani a Zángaro. De San Francisco Javier de Muñani a Zángaro, quienes interpretan hermosos cantos en quechua. Debemos de indicar que la danza Huifalas de San Francisco de Javier de Muñani a Zángaro es la danza Huifalas, es de carácter pastoril, tiene su origen en los ailus de la comunidad de Choquechambi, Carpani, del mismo que en la actualidad conocemos como Muñani Chico, y que desde el año 1983 es partícipe del concurso de trajes autóctonos de la festividad Virgen de la Candelaria. Cabe indicar que la danza está ampliamente distribuida en la zona del Altiplano Puneño, de modo que existen diversas versiones en varios distritos de las provincias del departamento. En el caso de las Huifalas, en el distrito de Muñani, tiene características que las hacen singular, especialmente en cuanto a su vestuario y música. ¿Qué es la Francia? con Javier de Muñani, a Zangaro, que tiene que estar en la escuela profesional de arquitectura y urbanismo. Para que usted, a Zangaro, que tiene que estar en la comunidad de Ayllu, que está en la comunidad de Ayllu, que está en la escuela 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 de Ayllulu, que está en la escuela de Ayllu, que está en la escuela. También está en la escuela de Ayllu Dynasty, una escuela universitaria en Ayllu, que se utiliza el centro de Ayllu 중 en San Juan, o la la harún de Ayl flowers, que está en la escuela ils cite la umbrella. También puede que, Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo ¡Upanakawa toktasek! ¡Yatekarenaka! ¡Yatekarenaka! ¡Ukomanake pekicharenaka pasa! ¡Maya está sesenechuroste! ¡Wale toktapre! ¡Komaskapuneo! ¡Komaste! ¡Uy, apaniane! ¡Wale suma! ¡Upanakaja! ¡Wale suma! ¡Tokonapre! ¡Golata Miguel! ¡Hinapone! ¡Hinapone! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Baykunaka! ¡Munayta! ¡Tusuyka! ¡Mujanko! ¡Kaibun! ¡Chao! ¡Baykunaka! ¡Gashanko! ¡Pesh! ¡Chunka! ¡Peshkayo! ¡Yupaype! ¡Arquitectura y urbanismo! ¡Wifalas de San Francisco! ¡Javier de Muñani! ¡Azangoro! ¡Tusuyuan! ¡Paykunaka! ¡Makichanko! ¡Paykushanko! ¡Yuraj! ¡Wifalata! ¡Hinayatak! ¡Ming! ¡Karikunapas! ¡Waynakunapas! ¡Kashami! ¡Sirpinti! ¡Piyuska! ¡Maymaipe! ¡Karikushantis! ¡Hinna! ¡Tukakkunapas! ¡Munaytan! ¡Tukaykushanko! ¡Makichanko! ¡Pita! ¡Huchuy! ¡Bombuchata! ¡Aparispa! ¡Ajinatan! ¡Tusuykushanko! ¡Takirikushanko! ¡Paykunaka! ¡Anchatan! ¡Nokanchistapas! ¡Kusirichishawanchis! ¡Ochurichishawanchis! ¡Kaipunchau! ¡Añipune! ¡Añipune! ¡Kusapune! ¡Kusapune! ¡Amushahta! ¡Kutususuyakhta! ¡Waynakipaskuna! La danza Huifalas de San Francisco de Javier de Muñán y propiamente de la provincia de Azángaro danza ejecutada por los estudiantes de arquitectura y urbanismo vienen haciendo su desplazamiento por la plaza de nuestra ciudad de Puno ¡Kusapune! La danza Huifalas de San Francisco de Javier de Muñán y de Azángaro es una representación auténtica de las costumbres agrícolas en Azángaro las mujeres y varones simulan una siembra y los fenómenos naturales como la lluvia su interpretación se hace principalmente en tiempo de carnavales cuando se agradece a la Santa Tierra Pachamama esta hermosa danza de Huifalas de San Francisco de Javier de Muñán donde las mujeres mantienen ciertas prendas tradicionales del distrito como la montera que no ha variado mucho a lo largo de los años y a la que se le agregan flores durante los días de fiesta además se compone por una chaqueta prenda hecha de valleta manta de color marrón que se sujeta con un prendedor en el pecho asimismo una lligia manta de color predominante celeste y una pollera larga de color rojo intenso y debajo de ella dos faldas llamadas centros como accesorio las mujeres portan una bandera de color blanco que agitan durante la danza y llevan además tres huichi huichis cordones de lana también blancos que sirven para dar vistosidad a los movimientos de la danza en el caso de los varones ellos utilizan un sombrero de paño y un saco de valleta ambos de color negro un pantalón blanco también de valleta portan una chalina de colores que llevan sobre el hombro y llevan al igual que las mujeres una lligia en la espalda y tres huichi huichis y tres huichis y tres huichis y tres huichis y tres huichis Gracias al gobierno regional de Puno para el sector agrario, ganadero y pecuario de la región de Puno, está en ejecución 10 proyectos de riego con una inversión de 32 millones de soles a través del ProRigio. Asimismo, en la selva puneña, con una inversión de 6 millones 885 mil soles, el gobierno regional de Puno construye la obra hidráulica de defensa ribereña de Yanamayo y Yurigmayo. Escripción de los poromos que aseguran que el povo de Puno, es decir, el pueblo de Puno que le puso un suelo con la idea de que se ha ido, el pueblo de Puno, y el pueblo de Puno, el pueblo de Puno, y el pueblo de Puno. y la arquitectura y urbanismo. para que hagas de tóptas y piaquere uifal a san francisco javier de muñan y ucamastro para que hagan con jamista apresa hayan estaba con la caja guanle jesconi chupico el iran chejejo nane ucamarosa ajunta tarakewa azañani paya payawech hankowich masat masar ajunta tocarojo suma que pata pepenja con azucar uuua muñacha yukak eptat jamao para gastar bucaroza suma montera pasas hadata un poco y falla ato camawa tawa con agasta o mainiste y la tanagasta y con la margen su panagafa y la tanagafa o panagasta ha ha chiara tangani kaya po kaya goni kamasa niya niwa niya gitwa hacha aru Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Puno, tierra histórica. Puno, capital folclórica del Perú. Es un privilegio poder apreciar tus danzas ejecutadas por estudiantes de nuestra primera casa superior de la primera casa superior de estudios en el margen de esta entrada universitaria dos mil veintidós. ¡Los! 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 Muy bien! Ya en la parte final del orden de presentación de danzas originarias recibimos ahora, en la pista de baile de esta Plaza Mayor de Puno, a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Química con la danza Luriguayos de Yunguyo. ¡Como, como, aquí la Tana Coyacana Castilla, en la danza Internacional de Ingeniería Química! Ingeniería Química con la danza de Luriguayos de Yunguyo, yunguyo, suyotpachpaja, caña Bolivia, corretuque, ñacorpampi, guaujat, portanepje, adquiere entrada universitaria, pa guarantapa, tunca, payani, maranca, si, no, camaste, upanacaja, o alic, uche, churusti, upanacampi, tuktaejane, tuktaejaneo, adquiere danzas originarias, hay uka, poto, ukaroste, juta, ojaraquineo, adquiparoja, danza con traje de luces, adquiere danza, adquiere, entran, entrada universitaria, Luriguayos, Yunguyo marca. La danza Luriguayos de Yunguyo, ejecutada por Ingeniería Química, los mismos que vienen haciendo su ingreso ya a la plaza principal de nuestra ciudad de Puno, recibe los cálidos aplausos de nuestra población. El saludo especial también al doctor Walter Benigno Aparicio Aragón, decano de la Facultad de Ingeniería Química, quien viene encabezando ya la participación de los estudiantes. Ingeniería Química, Luriguayos de Yunguyo, Luriguayos de Yunguyo, que son unas flautas de gran tamaño, que son unas flautas de gran tamaño. Muy bien, y ya tenemos en imágenes a Ingeniería Química con Luriguayos de Yunguyo. Y bueno, esta es una transmisión de TV1, también un trabajo esforzado por parte de la Oficina de Comunicaciones de Imagen y Comunicaciones de la UNAPUNO. Los dejamos en imágenes con Luriguayos de Yunguyo. Los moseños, que son unas flautas de gran tamaño. En la vestimenta predomina el aguayo. También de allí el nombre, que es una manta de motivos andinos. El baile es bastante rápido, pues está constante saltos y giros. Esta es la danza Luriguayos. La difusión de este baile desde aproximadamente 1958 en Yunguyo y distritos cercanos principalmente de Ollaraya y Yunguyo, departamento de Puno, sitio de donde procede esta danza de Luriguayos. Con el transcurso del tiempo, los bloques llegaron a formar parte en las celebraciones carnavalescas acompañando a la reina y durante el entierro del ño carnavalón, también en la participación de la festividad Virgen de la Candelaria. Y hoy es apreciada también en la entrada universitaria 2022 de nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano Puno. La Universidad Nacional del Altiplano Puno. La Universidad Nacional del Altiplano Puno. La danza Luriguayos de Yunguyo. En cuanto a su vestimenta y coreografía, se destaca el aguayo. Es de ahí que procede su nombre. Este es una manta con fundamentos andinos. La danza contiene movimientos coreográficos muy dinámicos y pasos muy ágiles, como lo podemos apreciar en estos instantes. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Química nos deleitan con esta hermosa danza de los Luriguayos de Yunguyo. 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 La danza ejecutada por los estudiantes de Ingeniería Química reciben el aplauso de toda la población puneña. Yunguyo. Y continuamos en esta transmisión especial en vivo y en directo, Ingeniería Química, Luri Guayos de Yunguyo casi llegando a la parte final de esta primera parte de la exhibición de danzas originarias. Y saludamos a la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano por ser parte organizadora de este gran evento. La danza Luri Guayos con instrumentos musicales de viento como la flauta confeccionada de madera fina en otros lugares llamadas Tarkas. Otro de los instrumentos más utilizados es el bombo que interpreta melodías carnavalescas. La danza Luri Guayos con instrumentos musicales de viento como la flauta confeccionada de madera fina en otros lugares llamadas Tarkas. La danza Luri Guayos con instrumentos musicales de viento como la flauta confeccionada de madera fina en otros lugares llamadas Tarkas. Y ha sido la danza Luri Guayos de Yunguyo de Ingeniería Química. Un saludo para todos ellos y ya casi llegando a la parte final tenemos la exhibición administrativos con el SICURIS 29 de agosto. Una gran participación en conjunto de toda la Universidad Nacional del Altiplano. Y queremos hacer presente a la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano quien es parte importante en la organización de este evento. Saludos al jefe de imagen Juan Gómez quien está presente con todos los pormenores para que este evento salga de la mejor manera. Y por supuesto la transmisión a través de televisión universitaria y las páginas también las redes, la página de Facebook de TV1 y también la página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano. Conjunto, traje de luces. El aplauso correspondiente. A los trabajadores administrativos de nuestra universidad quienes el día de hoy nos deleitan a través de SICURIS 29 de agosto. En calidad de exhibición y cerrando con broche de oro ya el orden de presentación en cuanto a danzas originarias. Con la participación de los compañeros administrativos de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, SICURIS 29 de agosto, daremos inicio ya a la presentación de danzas en trajes de luces. Gracias. Gracias. SICURIS 29 de agosto. Conformada por trabajadores administrativos de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, quienes ya reciben el cálido aplauso de nuestras autoridades universitarias y también de nuestra población que el día de hoy se ha dado cita a esta entrada universitaria 2022. Esto es arte, esto es arte, esto es cultura, esto es Puno, capital del folclor del Perú. Gracias. 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 clothes Hola. Muy bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta primera etapa de la entrada universitaria 2022, la presentación de danzas en trajes autóctonos, en trajes originarios para el deleite de la población de Puno que se ha hecho presente aquí en la Plaza de Armas. Y bueno, queremos agradecer también a el gobierno regional en plena ejecución un total de 37 obras de infraestructura educativa en el nivel inicial, primario, secundario y superior para beneficiar a niñas, niños y de toda la región. El gobierno regional también ha dado 240 kilómetros de infraestructura vial en ejecución para unir a las comunidades, pueblos de la región, llevando desarrollo y prosperidad. También queremos saludar a todos los residentes en Puno melgarinos y los invitamos a sumarse y escribir juntos un nuevo rumbo para la provincia de Melgar, por la industrialización agropecuaria, por agua potable de calidad para Yaviri y la provincia y el fomento de las industrias culturales, turismo y deporte. Somos una generación nueva de melgarinos, unidos por un nuevo rumbo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú Libre, Russell, alcalde de la provincia de Melgar. Queremos agradecer a todos los que están a través de las diferentes redes sociales. Tenemos diferentes puntos para ustedes a través del internet para que pueda ver esta gran entrada universitaria. A través de la página oficial de Televisión Universitaria nos encuentra como TV1 y también a través de la página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano. Dos opciones a través de las redes sociales que tiene para poder observar esta entrada universitaria. Además también el mejor conferencista internacional mexicano Omar Villalobos, Specker, llega con el lanzamiento C40 Internacional. Se desarrolla este 21 de agosto denominado Expansión, avalada y certificada por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes 940-77-06-69. Agradecemos también a la Casona Restaurant. Ya lo sabes, te espera en el centro de Puno, en el Girón Lima, segundo piso de donde se encuentra Interbank. Con los mejores platillos, deliciosos y con la calidad y garantía que te ofrece la Casona Restaurant. Gracias por estar con nosotros con Televisión Universitaria. Y no se mueva de aquí porque en minutos nada más inicia la segunda etapa. La presentación de danzas en traje de luces. Y por supuesto tendremos la presencia de los ganadores que ahora pues son Miss y Mister de la Facultad de Nutrición Humana. Un saludo también a la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Unapuno. ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que vencerás al diablo tentador! ¡Sé que me protegerás del diablo tentador! ¡Fuerzas, tíbe! ¡Siente lo mejor! ¡Sante de campeones! ¡Sante de campeones! Aquí estamos los diablos de Bellavista, sí señor Aquí estamos los diablos de Bellavista, sí señor Danzando con gran presión por nuestra virgencidad Muy bien, es una tarde calurosa aquí en la ciudad de Puno Yo creo que el clima ha sido favorable para que se desarrolle este evento el día de hoy La población por supuesto protegida con las gorras, los sombreros, las sombrillas por ahí El bloqueador solar es importante, por favor no lo olviden Lentes oscuros también y no olvidar el barbijo correspondiente Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad del caso Muy bien, continuamos y vamos a reiterar los puntajes que tenemos aquí La información que ha llegado al punto de transmisión para su conocimiento Si por ahí se perdió el puntaje que estuvimos dando hace un momento Ingeniería de sistemas tiene 72.48 Ingeniería metalúrgica 80.90 Ingeniería agrícola 78.21 Ingeniería electrónica 74.76 Odontología 75.72 Medicina humana 82.99 Biología 76.18 Ingeniería civil 81.1 Ciencias contables 83.75 Ingeniería agroindustrial 76.70 Son los puntajes hasta el momento, seguramente en un ratito más nos traen los demás puntajes Ya se escucha, ya parece que llega en unos momentos el primer conjunto En traje de luces en esta entrada universitaria 2022 Un saludo a toda la población, a toda la linda gente de Puno, mi gente bonita Que se encuentra aquí en la Plaza de Armas Que se encuentra a través de las redes sociales, las páginas de TV1 La página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano Y también pues a través del canal 11, señal abierta Y el canal 27 en cable más Nos quedamos hasta el último conjunto Lo acompañamos como es tradición aquí en el primer escenario de la ciudad de Puno La Plaza de Armas, saludamos también a las principales autoridades universitarias Encabezadas por el rector, doctor Paulino Machaca Ari Quien sabemos es muy apasionado de la música y la danza Y está presente aquí aplaudiendo y acompañando A cada uno de los conjuntos conformados por los estudiantes De las diferentes escuelas profesionales No se mueva, en unos minutos retornamos con más Aquí en esta transmisión especial para todos ustedes Hermanos puneños, linda gente de nuestra ciudad La Custre de Puno y magna concurrencia presente De esta manera vamos a dar inicio ya Con la presentación de danzas en calidad de traje de luces Esto conforme a la realización de la entrada universitaria 2022 Indicarles nuevamente que nuestra universidad Viene cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad Expresamos también nuestro agradecimiento especial A nuestras autoridades universitarias Conformadas por el doctor Paulino Machaca Ari Rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno Lo propio, el doctor Mario Cuentas Alvarado Vicerrector Académico de nuestra universidad Los señores de caros, docentes y toda la familia universitaria Y por supuesto, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes En ese sentido, damos inicio ya Con el orden de presentación en calidad de danzas de traje de luces En calidad de exhibición Inicia esta presentación cultural La gran morenada administrativa De nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno Que es esa, que es esa, que es esa Ocamas Caponiba, Ocamas Caponiba Danza de traje de luces Ocana Campo y Chasteca Allá Anteñano Ocana Caja Tunca Pacalconet Ocana Utane Que tiene acá Ingeniería Minas Diablada Ocana Ingeniería Agronómica Morenada Administración Caporales Educación Física Tincos Educación Secundaria Caporales Trabajo Social Tincos Arte Tuntuna Educación Inicial Diablada Nutrición Humana Huacahuaca Ingeniería Topografía Y Agnimensura Tuntuna Ingeniería Estadística Informática Tincos Enfermería Cuyahuada Sociología Diablada Ingeniería Geológica Morenada Ocamarosa Ingeniería Mecánica Electrónica Diablada Ciencias de la Comunicación Social Ocana Caja Caporales Educación Primaria Ocana Caja Exhibición Danza en Exhibición Morenada Muy bien Como bien lo estaba Mencionando El profesor Juan Choquehuan Un saludo para él En el idioma Aymara Tenemos justamente Ya la presencia De la morenada Administrativa Tradicional En la ciudad De Puno Quien va a ser Su paso Principal Por la plaza De armas Para el deleite De toda la población Queremos Indicar también Y agradecer Al gobierno regional Por estar con nosotros En plena ejecución Un total de 37 Obras de infraestructura Educativa En el nivel inicial Primario Y secundario Y superior Para beneficiar A niñas Niños Y jóvenes De toda la región Además El gobierno regional Ha dado 240 kilómetros De infraestructura vial En ejecución Para unir A las comunidades Y pueblos De la región Llevando desarrollo Y prosperidad Gracias por estar Con nosotros Y bueno Los dejamos En todo caso Ya Y dejemos Que se acerque La morenada Administrativa En esta entrada Universitaria 2022 22 Conazo Tenés Saca Oquets Portané Conanáx Amuestra Procaná Comás Tenía Mantan O Japan Mantan O Japan Ewa A partir de ahorita Todo va a ser U U U ¿Cómo se llama Secuna? El centro de Centro de Comunicaciones En la Comunicaciones 957 ¿Qué número? 957 248 259 259 269 269 279 269 279 279 289 279 289 299 299 309 A partir de altamente 319 309 609 ¡Gracias! 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 Los aplausos para la banda Super Impacto del Perú, que en esta ocasión acompaña a la gran morenada administrativa de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. ¡Gracias! 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 Arte, cultura y tradiciones. Uno, capital folclórica del Perú. Fuerte los aplausos para la morenada administrativa de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, quienes hoy nos engalanan al ritmo de la gran morenada administrativa. Esa morenada administrativa de la Universidad Nacional del Altiplano, el trato panacaste por Tancist que Choroja quiere entrar a Universitaria para Tugumanca, para Tugumanca, para Tugumanca, para Tungumanca, para Tugumanca y para Quepana. Morenada Administrativa ¡Vamos! 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 Entrada Universitaria 2022 Hace su paso majestuoso ya La gran morenada y poderosa administrativa Ya en calidad de danzas de traje de luces La morenada administrativa en calidad de exhibición aperturando ya La entrada universitaria 2022 en calidad de danza en traje de luces ¡Gracias! 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 Hace su paso ya la unidad de transporte de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz Aperturando ya la entrada universitaria en traje de luz ¡Gracias! 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 Y para ustedes ha sido la morenada de administración, la morenada administrativa de la Universidad Nacional del Altiplano, pero bueno rápidamente antes de que ingrese el otro conjunto tenemos ya los resultados de los ganadores en trajes originarios. Así es, ya tenemos a los tres lugares, vamos a mencionar por el tercer lugar, vamos a empezar, el tercer lugar lo ha ocupado la Escuela Profesional de Medicina Humana con un puntaje de 82.99. Así es, luego tenemos en segundo lugar a derecho con 83.02. Y la Escuela Profesional que ha ganado en este caso en la categoría de danzas originarias es la Escuela Profesional de Ciencias Contables con el primer lugar con un puntaje de 83.75. Reitero, en tercer lugar la Escuela Profesional de Medicina Humana, segundo lugar la Facultad de Derecho y en primer lugar la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Felicitaciones en todo caso a la Escuela Profesional de Ciencias Contables por haber obtenido el primer lugar. Y bueno, continuamos deleitándonos con música, con danza, con color aquí en el escenario de la Plaza de Armas y se aproxima la Diablada de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Para el deleite de todos ustedes, recuerda, estamos a través de TVUna y también presente la Oficina de Comunicación e Imagen de la Universidad Nacional del Altiplano, quien ha sido parte fundamental en la organización de este evento. ...de nuestra universidad, esto en calidad de exhibición. Vamos a continuar con esta entrada universitaria 2022, ahora con danzas en calidad de traje de luces. ...hace su ingreso ya a la pista de baile. La Facultad de Ingeniería de Minas con la danza Diablada. Danza que está en conc... ...en concurso. ...en concurso. ...en ingeniería de Minas. ...de la Universidad Nacional del Altiplano. ...y la Universidad Nacional del Altiplano. ...y el nitrólogos de calidad de la compañía de la Universidad Nacional del Altiplano. Ingeniería de Minas, Diablada Tuzuyuan, Paikunaca, Guajrapas, Guajra, Chupayo, Supaico, Guajra, Chupaycunaca, Chasquicamuchancanco, Kankunapa. Diablada Ingeniería de Minas, Kankunapa. Es nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno en su máxima expresión cultural. La Universidad Nacional del Altiplano Puno en su máxima expresión cultural. El saludo respectivo de la Diablada de la Facultad de Ingeniería de Minas. Los estudiantes de Ingeniería de Minas quienes reciben el aplauso de nuestras autoridades universitarias, propiamente también de la población puneña que el día de hoy se ha dado cita a este evento cultural. Entrada Universitaria 2022. Sabemos que el Perú es la Universidad Nacional del Altiplano Puno en su máxima expresión cultural. Sabemos que el Perú se define y sobresale por su territorio geográfico, tradiciones y expresiones artísticas que lo diferencian de otras naciones. Una proviene de Puno, como la capital del folclor peruano. Trata de una lucha entre el bien y el mal en la danza de la diablada, donde ágiles bailarines van de un lado al otro con trajes y máscaras de diablos y ángeles. Esto y más es La Diablada Puneña. La Diablada Puneña. El saludo propio a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Minas, conformada por el doctor Juan Maygua Palomino, quien acompaña a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. El director académico, director del departamento y por supuesto los docentes principales de esta facultad. El saludo propio a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Minas. El saludo propio a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Minas. El saludo propio a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Minas. Quienes nos deleitan al compás de La Diablada. La Diablada Puneña, una importante danza de los Andes peruanos, dirigidos por un arcángel con movimientos al compás de marchas y huaynos interpretados por bandas musicales. Para la alegría y el deleite de nuestra población puneña. Esto es la entrada universitaria 2022. La entrada universitaria, Patunga, 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 Payane, Parancasena, ¿Cómo has de traje de luces? La entrada universitaria, Patunga, Patunga, Payane, Parancasena, ¿Cómo has de traje de luces? Patunga, 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 La Diabada, ¿Cómo has de traje de luces? Muy bien, mientras vemos al enérgico, al enérgico conjunto de la diablada de Ingeniería Civil, tenemos... Hola. Muy bien, mientras vemos en imágenes los diferentes personajes de la diablada puneña tradicional, te recordamos y saludamos a todos los residentes melgarinos en Puno y los invitamos a sumarse y escribir juntos un nuevo rumbo para la provincia de Melgar. Por la industrialización agropecuaria, por agua potable de calidad para Yaviri y la provincia y el fomento de las industrias culturales, turismo y deporte, somos una generación nueva de melgarinos unidos por un nuevo rumbo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú libre, Russell, alcalde de la provincia de Melgar. Esta es una transmisión de televisión universitaria para todos ustedes con la diablada de Ingeniería Civil. Estamos en vivo y en directo. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares y a sus celulares. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El peculiar origen de la danza diablada, según una leyenda, cuenta que mineros atrapados en una mina deseaban salir, entonces los diablos querían llevarse sus armas, los trabajadores aterrorizados rezaban por un milagro a la Virgen del Socavón y aparece el ángel San Gabriel quien vence a los diablos y los mineros danzan la diablada desde ese entonces en las minas de Salcedo donde se extraía plata y se danzaba en San Luis de Alba. Tenemos que poner aquí en Pesquiva, Chorostra, acá a Tunca le va a tocar en los afquipanas, a San Marcos y a Sanacasta que adquiere dentro de la universitaria. En Pesquiva, Sanacaste, Patunca, Guaranca, Patunca, Payano, Marancaseno, Camaste, Sanacaste, el castano, Ingeniería de Minas, Opaña, que acá está acá en Pesquiva, Sanacaste, 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 mis otros, Guaranca, Torres Marcos, Sanacaste, en Pesquiva, Sanacaste, en Pesquiva, Sanacaste, en Pesquivida, Sanacaste, en Pesquiva, Sanacaste, agresas, agresas, agresa, agremales, agresa, agresas, no es posible que haya fallecido may顯ize, todavía hay oimento del 위에. Ä' como si nos sabe que hay ahí en Pesquiva. Pesquiva, eso nos va a decir que hay en Pesquiva, que lo que ha nepano, es esto nos va a decir que hay en Pesquiva oil, con el mandado en Guali, para acá, Jatoktasepke, para Marqueo, Ángelo, Plaza, Chiena, su panacastoktas, para que Paneca, Echaiposte, Ingeniería de Minas, el Tía Blana, o Campi, Guazanacaste, Mianca, Jatoktas, para acá, entrada universitaria, patunga, para acá, patunga, para allá, para acá, para allá, para acá, sí. ¡Gracias! 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 La espectacular Diablada de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, hace su paso por la Plaza Mayor de nuestra ciudad, La Custre de Puno. Co targetados en America. ¡Gracias! Doctorbau Paranel. Ministro de la Universidad de la Custat 75, settla temptizin, son enطenticos Noen más. Son crácrates, noen más. Y es la diablada de ingeniería de minas la que está viendo a través de su pantalla, a través de televisión universitaria. La oficina de comunicaciones e imagen de la Universidad Nacional del Altiplano también presente y parte fundamental de la organización de este evento. Queremos comentarte que el mejor conferencista internacional mexicano, Omar Villalobos, Specker, más el lanzamiento C40 Internacional, llega a Puno. Se realiza este evento el 21 de agosto denominado Expansión, avalado y certificado por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes al 940-770669. Vemos a los osos mineros haciendo su paso por la Plaza de Armas. Un saludo para toda la linda gente de la ciudad de Puno que está con TV1. Un saludo para toda la linda gente de la ciudad de Puno que está con TV1. Diz de la ciudad de Puno que está con TV1. También se de la ciudad de Puno que los Estados Unidos se desplazó con TV1. De la ciudad de Puno que está con TV2. Ingeniería de minas consulta desde Tuna Vas e cristal. Esta technology es la entirety de la ciudad de Puno que está con TV2. Dos horas caminamos al nuevo circuito Diz de la ciudad de Puno que está con TV1 que está utilizando esta Universidad Nacional del Departecigorita de Puno. ¿Y la está Miguel? 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 ¡Mil sonrisas a nuestro público el día de hoy! ¡Mil sonrisas a nuestro público el día de hoy! Entre su país y diablos, la espectacular diablada de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Ya va cerrando su participación aquí en la plaza principal de nuestra ciudad lacustre de Puno. ¡Mil sonrisas a nuestro público el día de hoy! ¡Mil sonrisas a nuestro público el día de hoy! ¡Mil sonrisas a nuestro público el día de hoy! ¡Mil sonrisas a nuestro público el día de hoy! Muy bien, ha sido en todo caso la primera presentación en calidad de concurso por parte de Ingeniería de Minas con La Diablada, esta danza tan tradicional de la ciudad de Puno, tan colorida y con tanta energía. Y bueno, saludamos a toda la linda gente de la ciudad de Puno que nos está dejando ingresar a sus hogares a través de la señal de televisión universitaria. Un abrazo para todos ustedes. Y también estamos a través de las redes sociales, tiene dos opciones, a través de la página oficial de TV1 y también a través de la página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano. Son transmisiones simultáneas que tenemos para todos ustedes. Un saludo. Bien, también le comentamos que el gobierno regional de Puno ha puesto en marcha la ejecución de más de 100 obras de proyectos para las 13 provincias de la región con una inversión de 551 millones de soles. Además, también el gobierno regional en la provincia de San Román viene ejecutando la avenida Circunvalación 2 y la avenida Andrés Avelino Cáceres. Infraestructuras viales estratégicas de articulación vial y comercial. Gobierno regional de Puno. Y en imágenes ya vemos acercándose al siguiente conjunto en calidad de concurso. Se trata de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica con la Morenada. ¡Qué linda la Morenada en la ciudad de Puno! Y un saludo para todos los apasionados de esta danza. ¡Vamos a la escuela de Ingeniería Agronómica! ¡Morenada! ¡Qué linda la Morenada en Dice 남appy como ha sido muy interesante a su entrada universitaria universidad nacional del tiplano la entidad nacional del tiplano ingeniería agronómica Morena la tusuiwan Chaspeka mushanco, tusuika mushanco Iskai yupaypi Paikunaka kose stalla Ayin ayin achareska kose stalla Ayin ayin achareska kose stalla Entrada universitaria dos mil veintidós La facultad de ciencias agrarias Escuela profesional de ingeniería agronómica Nos presenta la danza morenada Como breve historia Nos dice que aquella es clasificada en calidad de traje de luces Caso de la morenada tiene sus antecedentes en los siglos de dominación colonial Por entonces los pocos esclavos negros Que moraban en el altiplano Se conjuncionaron con los naturales Para dar lugar a una nueva expresión dancística La danza de los morenos Esta danza practicada fundamentalmente por esclavos Y acompañada por grupos de sicuris en sus orígenes Estuvo asociada a la minería Espectacular morenada de ingeniería agronómica Estuvo asociada a la minería 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 agronómica ¡Gracias! 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 Mientras en imágenes tenemos a esta gran morenada por parte de Ingeniería Agronómica. Una gran cantidad de estudiantes que han tenido ensayos anteriores este día para poder dar una de las mejores presentaciones que tenemos aquí en la segunda etapa de la entrada universitaria 2022, trajes de luces. Queremos también invitarte a que seas parte de este evento. El mejor conferencista internacional mexicano, Omar Villalobos Specker, viene con el lanzamiento C40 Internacional este 21 de agosto. Se denomina Expansión, avalado y certificado por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad, infórmate al 940-7706-69. Continuamos en imágenes con esta morenada. ¡Gracias! 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 ¡Inquidencia agronómica! ¡Fue la profesional! ¡Morenada! ¡Spectacular Morenada! ¡Amor! ¡Gracias! 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 Ha terminado su participación... Muy bien, continuamos con esta gran entrada universitaria 2022, por supuesto a través de la señal de televisión universitaria. Y bueno, queremos saludar a todos los residentes melgarinos en Puno y los invitamos a sumarse y escribir juntos un nuevo rumbo para la provincia de Melgar. Por la industrialización agropecuaria, por agua potable de calidad para Yaviri y la provincia y el fomento de las industrias culturales, turismo y deporte. Somos una generación diferente, nueva de melgarinos, unidos por un rumbo nuevo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú Libre, Russell, alcalde de la provincia de Melgar. Y saludamos a toda la población, a la ciudadanía de Puno que está presente el día de hoy aquí en la Plaza de Armas. Y también nos sigue a través de las redes sociales, las páginas oficiales, la página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano. Tiene la transmisión ahí en vivo y en directo. También tiene la transmisión a través de la página de Televisión Universitaria y por supuesto también en los canales que tenemos para todos ustedes. Caporales de la Escuela Profesional de Administración para todos ustedes y en calidad de concurso. Además, también queremos saludar a las principales autoridades universitarias, particularmente al doctor Paulino Machacari, rector de la UNAPUNO, que sabemos que es muy apasionado de la danza, de la música, de la cultura puneña. Y él desde muy tempranas horas ha estado acompañando a todos los estudiantes a través de las escuelas profesionales y facultades para que este evento salga de la mejor manera. También saludamos a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, parte fundamental de la organización de este evento. Y también a la población en general que se ha sumado y muy bien ellos están tomando en cuenta las recomendaciones en cuanto a lo que es la bioseguridad. Utilizando el barbijo, los estudiantes también hacen su participación correspondiente con el barbijo, ¿no? Como se ha sido recomendado, también vemos las brigadas ambientales recogiendo todos los residuos sólidos y también las brigadas de primeros auxilios dentro de cada escuela profesional. Ellos han sido capacitados previamente para que no suceda ningún inconveniente durante el desarrollo de este gran evento. Ya está entrando en la parte principal los caporales administrativos en imágenes para ustedes a través de TV1. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, Cajata, Caporales. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, Cajata, Caporales. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. La Oficina de Comunicación y Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien amigos, continuamos con la transmisión en vivo y en directo a través de Televisión Universitaria. El día de hoy, viernes y nueve de agosto, se viene realizando esta entrada universitaria dos mil veintidós, donde vienen participando un promedio de quince mil estudiantes de las diferentes escuelas profesionales. Es un total de treinta y cinco escuelas profesionales. Ya nos encontramos en esta segunda etapa, donde se vienen presentando las danzas en traje de luces. En imágenes todavía podemos observar la participación de la Escuela Profesional de Administración con la danza Los Caporales. Todavía quedan bastantes danzas todavía por participar, porque les recordamos que son un total de diecisiete danzas en traje de luces. Entonces, estamos en el número tres, reitero, con la Escuela Profesional de Administración con la danza Los Caporales. Gracias al gobierno regional de Puno, en plena ejecución, se viene desarrollando un total de treinta y siete obras de infraestructura educativa en los niveles de inicial, primaria y secundaria, para beneficiar a niñas, niños y jóvenes de la región de Puno. Asimismo, el gobierno regional de Puno ha puesto en marcha la ejecución de más de cien obras y proyectos para las trece provincias de la región, con una inversión que supera los quinientos millones de soles. Música 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 ¡Gracias! 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 El aplauso receptivo del público jureño para los corporales de la Escuela Profesional de Administración. ¡Gracias! 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 De esta manera ya va terminando su participación. Los corporales de la Escuela Profesional de Administración de nuestra Primera Casa Superior de Estudios. Acompañados de sus brigadas ecológicas, quienes el día de hoy cumplen una función muy importante y fundamental con nuestro medio ambiente. ¡Gracias! Hab học para superarbrar un lenguaje con el tipo de para segarse, escúrgando son tránsito durante la-c breath. En océculo lo con el teléfono del enc bug. Pero ya va a ver, les mosqu integration jets volendo con el último término de su https. Enseguida, nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Bien amigos, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de Televisión Universitaria. Continuamos, entonces ya viene haciendo su paso, ingresando a la Plaza de Armas de la Ciudad de Puno, la Escuela Profesional de Educación Física. Esta vez nos traen la danza Los Tincos en el puesto número 4. Recordemos que el día de hoy se van a estar presentando un total de 17 escuelas profesionales en esta categoría, en danzas con traje de luces. Los dejamos entonces con imágenes de lo que es la Escuela Profesional de Educación Física. Reitero, con la danza Los Tincos. La danza Tincos, danza bailada tanto en Perú como en Bolivia. De esta manera, se ingresa ya a la pista de baile. Los Tincos de la Escuela Profesional de Educación Física. ¡Gracias! 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 La danza Tincos, que refleja por quienes practican la tradición del predominio el más fuerte en esta zona y otras aledañas, se desarrollan diferentes técnicas de pelea para brindar y expresa esta danza de ticos. Y los estudiantes de Educación Física piden los cálidos y cariñosos aplausos del público cuneño que el día de hoy se agagocita en esta entrada universitaria 2022. ¡Se lo merece! El audience se recibe y mostrandole su arte, su cultura y su danza. ¡Gracias! 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 ¡Cuánta alegría, cuánta energía, cuánta fuerza expresada por los estudiantes de educación física en nuestra Universidad Nacional de la Diplano Tunes! ¡Gracias! 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 Universitaria 2022 con la participación de la Escuela Profesional de Educación Física en la danza, con trajes multicolores, con sonrisas en los rostros, con energía en sus pasos. Ellos vienen danzando y esperando los aplausos de nuestra comuna cuneña. Esta entrada universitaria 2022 llega gracias al apoyo de nuestras autoridades universitarias conformada por el doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra universidad. El doctor Mario Cuentas Alvarado, vice-rector académico de nuestra universidad. Los señores becados, docentes y estudiantes y presupuesto personal administrativo de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Alma Mater de los Cuneños. También por la Dirección de Responsabilidad Social de la UNAPURO, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, en un trabajo en conjunto con el Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano 1, quienes vienen difundiendo a través de nuestras redes sociales y diferentes plataformas digitales esta actividad cultural de la entrada universitaria 2022. 7, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 21, y 17, 19, 19, 23, & 21. A21. 7, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 22, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 43, 24, 24, 26, 26, 21, 22, 22, 22, 23, Partilancia de la UNAPUES, forciamo 1971 12, 24, 23, 23, 23, Future, 23, 24, 25, 24, 27, 29, 25, 25, 29, 29, 29, 20, física reciben los cálidos aplausos de nuestras autoridades universitarias. Es su danza, es su expresión a través de la danza Echelar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amigos. Gracias. 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 Paz de Tintis. Seguido a ello, también podemos apreciar la brigada ecológica que va dando su paso por la plaza mayor de nuestra ciudad, la Juez de Tuna. Muy bien, bajo los márgenes del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la limpieza y el medio ambiente de nuestra ciudad de Tuna. Así se viene desarrollando esta entrada universitaria 2022. Enseguida apreciamos ya el ingreso a la pista de baile a la Facultad, a la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Muy bien, y continuamos en esta transmisión especial de televisión universitaria en donde ya se encuentra en calidad de concurso ingresando los caporales de educación secundaria. Un saludo para todos ustedes. Recuerden que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas digitales de la página de Facebook oficial de la Universidad Nacional del Altiplano y también a través de la página de TV1. También en el canal 11, señal abierta. Y en el 27, en cable más. Gracias por seguir a televisión universitaria. Y también agradecemos y tenemos la presencia de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO, parte fundamental en la organización de este evento que viene saliendo, por así decirlo, 10 puntos. Agradecemos a la población también que se ha dado cita el día de hoy en la Plaza de Armas, dándole mayor realce a esta entrada universitaria 2022. Para el sector agrario, ganadero y pecuario de la región de Puno se está ejecutando 10 proyectos de riego con una inversión de más de 32 millones de soles a través de PRORIDE. Esto gracias al gobierno regional de Puno. Asimismo, se viene apostando por proyectos productivos que vienen generando un presupuesto de 7 millones de soles a través del fondo concursable PROCOMPITE. Además, debemos informar que el gobierno regional de Puno apuesta, está poniendo en marcha un total de 100 proyectos y también está en las diferentes. provincias de la región de Puno con una inversión que supera los 500 millones de nuevos soles. Puno.. Agradece la une inversión que sea la posición de la infraestructura de Puno con un poco más grande de este mes vendrán. Puno con un plato de 10 millones de soles. Para el tema de la infraestructura de Puno con una inversión que es enriqueña fluida, Puno con un planteamiento al agrícón. Puno con un buen suelo con un poco más rápido en el ámbio de Puno. Puno con un poco más técnico de que requiere más. Puno con dos puntos de la infraestructura de Puno con una inversión. ¡Vamos! 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 Y continuamos en esta transmisión especial por parte de Televisión Universitaria y también en compañía y en un trabajo conjunto con la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional de El Altiplano. Parte fundamental de este evento y bueno ya llegando a horas de la tarde ya un poco más y nos cae la noche pero la población muy bien abrigada va a continuar acompañando esta gran entrada universitaria. Además te comentamos que el mejor conferencista internacional mexicano Omar Villalobos Specker tiene el lanzamiento C40 Internacional que se realizará este 21 de agosto denominado Expansión Avalada y Certificada por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Infórmate al 940-770-0669 y continúa haciendo su paso los caporales de la Escuela Profesional de Administración. Imágenes para ustedes de Televisión Universitaria, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano y a través también de sus redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. que ya están listo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien amigos, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de Televisión Universitaria. Este trabajo viene llegando hasta sus hogares gracias a la colaboración también de los miembros que conforman la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Latiplano. Debemos de mencionar que el Gobierno Regional de Puno ha puesto en marcha la ejecución de más de 100 obras y proyectos para las 13 provincias de la región de Puno con una inversión de más de 500 millones de soles. Asimismo, en la provincia de San Román se viene ejecutando la Avenida Circunvalación 2 y la Avenida Andrés Avelino Cáceres, Infraestructuras Viales Estratégicas de Articulación Vial y Comercial gracias al Gobierno Regional de Puno. Debemos mencionar además que esta entrada universitaria 2022 se viene desarrollando en el marco de las celebraciones que va a desarrollar la Universidad Nacional de Latiplano por sus 166 años de creación institucional. porwikilliness un нравится en el marco de las celebraciones son realizadas las dos premios de la Unión cerimente para las celebraciones que va a desarrollar las voces totales Somos Puno y contamos con una rica herencia cultural, producto de una fecunda trayectoria histórica, cuyas manifestaciones y raíces culturales alimentadas por nuestros pasados constituyen el sólido cimiento donde se sustenta la identidad nacional. ¡Gracias! 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 Viene terminando su participación en la Facultad de Trabajo Social. Podemos apreciar también a su Brigada Ecológica, quien acompaña al conjunto de Tintus de Trabajo Social. De esta forma es grato también agradecer a nuestras autoridades universitarias quienes nos acompañan el día de hoy en esta entrada universitaria 2022. Entrada universitaria que también viene siendo realizada en conmemoración por los 166 aniversarios de creación de nuestra Universidad Nacional del Articlano. Alma Mater de los Cureños. Muy bien, continuamos en esta transmisión de televisión universitaria. Ya nos cayó la noche. Ahí vemos a las brigadas que están muy atentas para el tema del recojo de residuos sólidos. La universidad comprometida con la ciudad se danza, se baila, pero también se deja la ciudad limpia. Y esperemos que la población pueda apoyar este gesto que tiene la universidad, este trabajo coordinado para que pueda entregar también las envolturas, las botellas y todo lo que tenga. Muy bien, también queremos agradecer e invitar para que sea parte de este gran evento el mejor conferencista internacional mexicano, Omar Villalobos, Specker. El lanzamiento C40 Internacional se realiza este 21 de agosto y está avalado y certificado por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes al 940-7706-69. Gracias por estar con nosotros y gracias a toda la población de la ciudad de Puno por estar en compañía de televisión universitaria y también en un trabajo conjunto coordinado con la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO, quien viene desarrollando las coordinaciones necesarias para que este evento continúe de la mejor manera. Gracias por estar con nosotros. El entizaje es la danza de la tuntuna, llamada también Saya Ocaporal. La espectacular tuntuna de arte ya viene recibiendo los cálidos aplausos de nuestro querido Puno, de nuestra linda gente de Puno, quienes el día de hoy nos acompañan en esta entrada universitaria 2022. Los aplausos para los estudiantes de arte, quienes no solo danzan, sino escenifican esta danza tradicional denominada tuntuna, danza que refleja el esclavismo. De esta forma hace su participación la Escuela Profesional de Arte de la Facultad de Ciencias Sociales, con la danza tuntuna en calidad de concurso. Ellos también reciben los cálidos aplausos de nuestras autoridades universitarias, quienes el día de hoy aprecian esta entrada universitaria 2022. ¡Gracias! 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 Estudiantes de la Escuela Profesional de Arte, de diversas especialidades que permite esta Escuela Profesional de la Facultad de Ciencias Sociales. ¡Gracias! Estudiantes de las especialidades de pintura, artes plásticas, música, danza, actuación, nos deleitan el día de hoy. Con música, color, alegría, con esta danza denominada La Tuntuna. Muy bien, mientras tenemos en imágenes a La Tuntuna de la Escuela Profesional de Arte, tenemos rápidamente para ustedes puntajes de esta entrada universitaria 2022 en lo que es traje de luces. Así que, atención, ingeniería de minas ha alcanzado un puntaje de 78,91 puntos. Ingeniería agronómica, 77,18 puntos. Administración, 80,02 puntos. Educación física, 82,92 puntos. Y educación secundaria, 80,11 puntos. Exactamente. Hasta el momento, esta es la calificación por parte del jurado correspondiente. Un saludo para ellos, una ardua labor que tienen el día de hoy para con todos los estudiantes participantes de esta gran entrada universitaria. Y gracias a toda la población por ser parte de TV1. Ellos merecen los aplausos de nuestra comunidad puneña. that пришло para la franja. Ah, muchas gracias. A través de la barra con unetera recurse en la localización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos en esta transmisión de Televisión Universitaria presentando la Entrada Universitaria 2022. Queremos agradecer al Gobierno Regional de Puno que ha puesto en marcha la ejecución de más de 100 obras y proyectos para las 13 provincias de la región con una inversión de 551 mil millones de soles. Gracias por estar con nosotros y gracias a la Casona Restaurant. Continuamos con más aquí en esta entrada universitaria. Así es, continúa su presentación la Escuela Profesional de Educación Inicial en el puesto número 8 con la danza La Diablada. Les hacemos recuerdo que son un total de 17 escuelas profesionales que van a estar participando en esta segunda categoría en danzas con traje de luces. Recordemos además que esta actividad cultural se viene desarrollando también en el marco del próximo aniversario de la Universidad Nacional de La Tiplano que va a estar cumpliendo 166 años de creación institucional. Bien amigos, los dejamos entonces con más imágenes. Les reitero, la Escuela Profesional de Educación Inicial con la danza La Diablada. La Escuela Profesional de Educación Inicial La Decisión Inicial con la danza La Diabada La Escuela Profesional de Educación Inicial con la получantes carönose la parcela de la diseñКА ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos con esa transmisión de televisión universitaria. Ya se viene la Huaca Huaca, atentos tal vez a su conjunto favorito, tal vez tiene familiares, amigos, compañeros de la Universidad Nacional de Altiplano y está atento a la transmisión de TV1. Para que pueda ser parte de este evento junto con nosotros, gracias por estar con la señal de televisión universitaria. Saludamos a todos los residentes melgarinos en Puno y los invitamos a sumarse y escribir juntos un nuevo rumbo para la provincia de Melgar, por la industrialización agropecuaria, por agua potable de calidad para Yaliri y la provincia y el fomento de las industrias culturales, turismo y deporte. Somos una generación nueva de melgarinos, unidos por un nuevo rumbo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú Libre, Russell, alcalde de la provincia de Melgar. Y ya suena con todo la Huaca Huaca el día de hoy en la entrada universitaria 2022. La pareja Folclor 2022 conformada por la señorita estudiante Ana Carolina Castañeda Palacios y el estudiante Cristian Efraín Mamani Copa. La pareja Folclor de nuestra Universidad Nacional del Alpichano Puro, alma mater de los juvenes, quienes inician ya con la presentación de la danza Huaca Huaca de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Nuestra pareja Folclor 2022, en calidad de traje de luces, viene pasando ya por el estrado oficial de nuestra Universidad Nacional del Alpiplano Puro, expresando su saludo a nuestras autoridades universitarias. La señorita Ana Carolina Castañeda Palacios y el estudiante Cristian Efraín Mamani Copa. Pareja Folclor de nuestra Universidad Nacional del Alpiplano Puro, de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Recuella後, la Escuela Profesional de Nutrición Humana. ¡Gracias! ¡Gracias! Guaca se caracteriza en su primera parte por satirizar al torero español que es vencido por el toro. Luego las mujeres altiplánicas o comúnmente llamadas lecheras tienen ataviadas de más de 16 polleras y cogiendo un recipiente y una uncuña. Distraen a los toros simulando torearlos. Esta es la danza Guaca Guaca de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. ¡Gracias! ¡Gracias! Las lecheras de nutrición humana reciben los cálidos aplausos de nuestras autoridades universitarias y propiamente del público espectador. En esta bella noche de la entrada universitaria 2022. ¡Gracias! 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 Bloques de los tradicionales toros de la danza Waka Waka quienes acompañan a la Escuela Profesional de Nutrición Humana Seguido ello las lecheras con más de 15 polleras bailando al compás de la Waka Waka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hasta la cabeza, con esa alegría, con esos colores, reciben los cálidos aplausos de nuestro estrado principal y nuestras autoridades universitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma culmina su participación en la suela profesional de nutrición humana. En esta entrada universitaria 2022 de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, Alba Mater de los Cuneños. En este sentido, apreciamos ya, en la pista de baile, a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, al ritmo de la regla de tu turno. ¡Gracias! Continuamos con esa transmisión de televisión universitaria. Ya estamos en el número 10, a esta hora de la noche, Ingeniería Topográfica y Agrimensura, que vienen con la rica tuntuna en esta noche, el día de hoy. Así es, Ronald. Continuamos con la transmisión en vivo y en directo. Recordemos que esta actividad se viene desarrollando en el marco del aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano, que este año 2022 va a cumplir 166 años de creación institucional. Y el día de hoy, un promedio de 15 mil estudiantes vienen participando con la presentación de diferentes danzas, ya sean en trajas originarios, que se han desarrollado en horas de la mañana, pero a estas horas de la noche, con las danzas en traje de luces. Así es, y queremos agradecer también a la Casona Restaurant, que tiene los mejores platillos y bebidas para ti. Ya lo sabes, siempre tienen promociones los días martes, miércoles, en pizzas, bebidas y también sus almuerzos. Los encuentras en Calle Lima, 423 segundo piso. Muchas gracias por estar con nosotros. La Casona Restaurant, siempre con la tradición aquí en la ciudad de Puno. Y vamos ahora con más, aquí en esta entrada universitaria 2022. Casona Restaurant, siempre con la tradición aquí en la ciudad de Puno. Casona Restaurant, siempre con la tradición aquí en la ciudad. Casona Restaurant, siempre con la tradición aquí en la ciudad de Puno. Casona Restaurant, siempre con la tradición aquí en la ciudad de Puno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos en esta transmisión extraordinaria de TV UNA y también está presente la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la UNA PUNO, parte fundamental para que este evento pueda llegar adecuadamente a sus hogares. Gracias por estar con nosotros. El mejor conferencista internacional mexicano Omar Villalobos Specker tiene el evento lanzamiento C40 Internacional, se realiza este 21 de agosto, denominado Expansión, avalado y certificado por la Cámara Internacional de Oradores C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes 940-7706-69 y continuamos con más música y más danza, Patricia. Así es, efectivamente continúa su participación la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática con la danza Los Tincus. En el puesto número 11 todavía nos quedan seis danzas de diferentes escuelas profesionales. El día de hoy se está desarrollando esta entrada universitaria 2022. Recordemos que esta actividad cultural se viene desarrollando con la finalidad de que se pueda promover y revalorar también la cultura de nuestra región de PUNO. Es por eso que en horas de la mañana se ha hecho la presentación de danzas originarias y a esta hora de la noche ya vienen presentándose también danzas en traje de luces. Los dejamos entonces con imágenes de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática. Descursos de Ingeniería Estadística e Informática. ¡Gracias! 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 Y podemos ver en imágenes a las brigadas ambientales, han cumplido una labor increíble el día de hoy en el tema de residuos sólidos. La población espero que haya podido apoyar entregando tal vez botellas, envolturas y demás para que la ciudad de Puno esté básicamente como si nada, como si no hubiera habido un evento. Hay que cambiar tal vez la mentalidad de la población en el tema de dejar la basura en su lugar, los residuos sólidos donde tienen que ser. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos aquí en Televisión Universitaria. Y continuamos con más a esta hora de la noche. Agradecemos a la Casona Restaurante por estar con nosotros, lo encuentran en el segundo piso del Banco Interbank. Gracias por estar con nosotros, Casona Restaurante. Estamos en una transmisión en vivo de Televisión Universitaria y también la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, que ha sido parte fundamental para el desarrollo de este evento. Muchas gracias. Asimismo, debemos de informar que el Gobierno Regional de Puno viene ejecutando aproximadamente 100 obras y proyectos para las 13 provincias de la región de Puno, con una inversión que supera los 500 millones de soles. En la provincia de San Román, Juliaca, se viene ejecutando la avenida Circunvalación Tramo 2 y la avenida Andrés Avelino Cáceres. Las infraestructuras viables estratégicas de articulación vial y comercial del Gobierno Regional de Puno. Las infraestructuras viables estratégicas de articulación de la región de Puno. Las infraestructuras viables estratégicas de articulación de Puno. Y ya viene y se acerca en el estrado principal la Cuyaguada de la Escuela Profesional de Enfermería. Sabemos que los estudiantes han tenido un tiempo de ensayo para poder dar lo mejor de sí en la presentación del día de hoy en la entrada universitaria 2022, que sabemos que también es motivo de calificación por parte del jurado correspondiente. Y en un momento vamos a tener resultados de algunos de los conjuntos. ¿Qué puntaje habrán alcanzado? Así es, Ronald. También debemos de recordar que en la primera etapa se ha desarrollado el concurso en trajes de danzas originarias y se ha tenido ya los resultados. Así que les vamos a hacer recuerdo que el ganador en esta categoría de danzas originarias, en primer lugar, ha estado la Escuela Profesional de Contabilidad, seguido de la Escuela Profesional de Derecho y Medicina. Pero a esta hora de la noche debemos de informar que ya tenemos más resultados, pero en la categoría de trajes de luces. Si lo puedes mencionar, Ronald. Así es, tenemos más resultados. Atención, por favor. Trabajo social ha alcanzado 81.3 puntos. Arte 82.66. Educación inicial 80.63. Nutrición humana 80.90. Ingeniería topográfica y agrimensura 78.90. Y también propicio para saludar la ardua labor que viene realizando la Oficina de Tecnología e Información de la Universidad Nacional del Altiplano, que viene contabilizando todos los datos y la información necesaria para que se pueda dar justamente los resultados que estamos presentando. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en la entrada universitaria 2022. Los dejamos con esta hermosa cuya guada a través de la señal de televisión universitaria. ¡Gracias! 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 La tradicional cuya guada de la Facultad de Enfermería de Nuestra Primera Casa Superior de Estudios, la UNA PUROS. Viene avanzando el ritmo de color, música y alegría. ¡Gracias! La Facultad de Enfermería de Nuestra Primera Casa Superior de Estudios, la UNA PUROS. Estudiantes, su plana docente y por supuesto conformada por su tecana, la doctora Rosa Pico Vargas. La Facultad de Enfermería de Nuestra Primera Casa Superior de Estudios, la UNA PUROS. La Facultad de Enfermería de Nuestra Primera Casa Superior de Estudios, la UNA PUROS. ¡Gracias! 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 Y continúa, paso firme, la cuyaguada de enfermería. Reiteramos que los estudiantes universitarios han estado en ardos ensayos en estos días, por supuesto sin afectar temas académicos y los diferentes cursos que ellos desarrollan dentro de la universidad. Además, también las brigadas ecológicas en el tema del recojo de residuos sólidos, así también como las brigadas de primeros auxilios para poder ayudar a auxiliar a cualquier participante que surja una emergencia y poder darle la atención primaria del caso. Ha sido una gran organización que se ha tenido por parte de Televisión Universitaria, también de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, también de la Oficina de Responsabilidad Social y por supuesto encabezado por las principales autoridades universitarias, con el rector, doctor Paulino Machacaari. Como sabemos, apasionado de la música, de la danza, de la cultura puneña, presente el día de hoy, aplaudiendo y acompañando a cada uno de los conjuntos en esta entrada universitaria 2022. ¡Gracias! 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 que te obre la participación de la Facultad de Infermería, de las autoridades propiamente encabezadas por su decana, la vocera Rosa Pinto Pargas, su directora académica, su directora del departamento, y por supuesto, su plana docente, los entes principales de esta escuela, de esta Facultad de Infermería, de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puebla. Y ha sido la presentación magistral de la Escuela Profesional de Enfermería, Cuyaguada, para todos ustedes, a esta hora de la noche, exactamente, ¿qué hora es? Son las 7 de la noche con 53 minutos, continúa este evento, la gran entrada universitaria 2022. Se acerca sociología con esta danza increíble, la diablada, pasos enérgicos, la pelea entre el bien y el mal, y continuamos a través de Televisión Universitaria. Así es, queremos agradecer también a los seguidores de Televisión Universitaria a través de las redes sociales, de que muy temprano, Ronald, nos han estado acompañando, nos han escrito desde el Cusco, desde Chumbivilcas, de Azángaro, de Melgar y de otras regiones, gracias por su preferencia. Como siempre, nosotros estamos llevando todas las incidencias de esta entrada universitaria 2022, que se está retomando después de dos años. Reitero, el día de hoy se está participando un promedio de 15 mil estudiantes que vienen realizando la presentación de diferentes danzas. Primero, se ha hecho la presentación de danzas originarias, se quiere revalorar esta parte, estas danzas de la región de Puno, y a esta hora de la noche también se vienen haciendo la presentación de danzas en traje de luces. Hay que recordar a la población que esta entrada universitaria siempre ha sido denominada como la antesala a la festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿Por qué? Porque hay variedad en las danzas y porque también conlleva la participación de bastante, digamos, personas, ya sean estudiantes, docentes y personal administrativo. Así es, y antes de dar pase a lo que es la Diablada y por supuesto toda la banda pertinente, queremos invitarte a la mejor conferencia internacional con el mexicano Omar Villalobos Specker, el lanzamiento C40 Internacional. La fecha es de 21 de agosto, avalada y certificada por la Cámara Internacional de Oradores y C40. No te pierdas esta gran oportunidad. Informes al 940-7706-69. Y ahora sí, con todo, vamos con la Diablada para todos ustedes a través de Televisión Universitaria. a través de Televisión Universitaria. El Saludo de los Estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología. Bellas y hermosas universitarias. El bloque de Chinitas, conformado por estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología. Seguido ello, el Arcángel Gabriel hace su paso también. El bloque de Diablos y Diablezas vienen ingresando a la pista de baile. por favor, y luego muro de Lum onion empiezando a la pista de baile. � ¡Gracias! 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 El saludo respectivo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Se hace presente también el cariño del público puneño a través de sus aplausos. El saludo respectivo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología, la Escuela Profesional de Sociología, la Escuela Profesional de Sociología, ¡Gracias! 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 De esta forma viene culminando su participación la Diablada de la Escuela Profesional de Sociología. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bloque de Diablesas y Diables que vienen cerrando con broche de oro la participación de la Escuela Profesional de Sociología. La Escuela Profesional de Sociología con la Danza La Torcada Bola está en el doce número trece punto de análisis, punto de análisis, punto de análisis, punto de análisis. ¡Gracias! 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 Muy bien, de esta manera ha culminado la participación de la Escuela Profesional de Sociología. De la misma forma, acompañados por su Brigada Ecológica, quienes también vienen danzando al ritmo de Morena. Esta es la entrada universitaria 2022. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la presentación de danzas artísticas. Ahora, es el turno de la Facultad de Ingeniería Geológica, quienes el día de hoy vienen ingresando a la pista de baile, con la tradicional morenada. ¡No le da nada! ¡Gracias! 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 Y continuamos aquí en Televisión Universitaria. Gracias por estar con nosotros. Y la entrada universitaria 2022 continúa. Estamos en vivo y en directo. Agradecemos a la Oficina de Comunicación e Imagen de la UNAPUNO por ser parte fundamental en la organización de este evento. Saludamos a todos los residentes melgarinos en Puno y los invitamos a sumarse y escribir juntos un nuevo rumbo para la provincia de Melgar. Por la industrialización agropecuaria, por el agua potable de calidad para Yaviri y la provincia. Y el fomento de las industrias culturales, turismo y deporte. Somos una generación nueva de melgarinos. Unidos por un nuevo rumbo para Melgar. Este 2 de octubre marca el lápiz de Perú Libre. Russel, alcalde de la provincia de Melgar. Patricia, continuamos en esta transmisión extraordinaria de TV1. Así es, acaba de culminar su participación la Escuela Profesional de Sociología con la danza La Diablada. Ya viene ingresando a la Plaza de Armas de la ciudad de Puno a esta hora de la noche. El siguiente conjunto, esta vez de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. En el puesto número 14, la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica con la danza La Morena. Uno de ellos también viene siendo parte de esta entrada universitaria dos mil veintidós. La historia no revela la llegada del hombre de raza negra para ser empleado en las minas en reemplazo de los mitallos. La danza se ejecuta tratando de imitar la extracción del jugo de las uvas que se hace pisando. Es de ahí donde proviene la cadencia del paso al andar. dentro de sus personajes principales destacan los morenos, quienes utilizan grandes máscaras representando a los negros esclavos en la que resalta el labio inferior desarrollado, mirada melancólica y pipa sujeta a la boca. Además de las chinas morenas, personajes femeninos integrados en la actualidad, quienes realizan elegantes y sensuales movimientos. Muy bien, de esta forma viene ingresando ya la espectacular Morenada de Ingeniería Geológica, también en calidad de concurso. del IVA del IVA de Ingeniería気 del VIT Area del IVA left ¡Gracias! 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 Bien amigos. Continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de la Televisión Universitaria. Continuamos con más danzas en la categoría de trajes de luces. Acaba de culminar su participación la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica con la danza La Morenada en el puesto número 14. Ya viene siendo su ingreso la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica con la danza La Diablada. Ellos también vienen siendo parte de esta entrada universitaria 2022. Recordemos que esta importante actividad cultural se viene desarrollando en conmemoración de los 166 años de creación institucional que este año la Universidad Nacional va a estar cumpliendo. Bien, los dejamos entonces con más imágenes de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica con la danza La Diablada. Espectacular Morenada de Ingeniería Geológica. Enseguida, al compás de La Diablada. Viene haciendo su ingreso ya la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. A poco de culminar este majestuoso evento cultural de la entrada universitaria 2022. Viene haciendo su ingreso a la pista de baile. La Espectacular Diablada de Ingeniería Mecánica Eléctrica. ¡Gracias! 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 Magistral ingreso de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Loquete Gorilas que viene haciendo su desplazamiento por el estrado principal. Acompañado de una focosa, Chica Diabla. El desplazamiento de hermosas Supais también ya van pasando por el estrado principal en este estrado universitario 2022. El Arcángel Gabriel viene encabezando un bloque de Diablos y Chinas. Esta es la grande hablada de Ingeniería Mecánica Eléctrica. ¡Vamos! 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 La Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica recibe el cariño de nuestra población de Puno a través de sus aplausos. ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! de sculpture con Solidunidad es una Floyd de Surpray, la escuela profesional de ingeniería mecánica, eléctrica con la danza La diablada. Así mismo vamos a anunciar cuáles son los puntajes que han obtenido algunas carreras en referencia a esta categoría en concurso Traje de Luces. Vamos a mencionar que la Escuela Profesional de Trabajo Social ha obtenido 81.03. Asimismo, Arte ha obtenido 82.66. educación inicial ha obtenido un puntaje de 80.63 la escuela profesional de nutrición humana ha obtenido 80.90 y la escuela profesional de topografía y agrimensura 78.90 de esta manera nos han hecho llegar cuáles son los puntajes que hasta el momento han obtenido diferentes escuelas profesionales en esta categoría en traje de luces los vamos a dejar con imágenes entonces amigos de lo que es la escuela profesional de ingeniería mecánica eléctrica con la danza La Diablada 5 i i i a ¡Gracias! 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 De esta forma ya viene culminando con su participación la espectacular diablada de Ingeniería Mecánica Eléctrica. ¡Gracias! 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 Universitaria 2022. Los aplausos para la institución musical Banda Orquesta La Grande. Se encierra con broche de oro la participación de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. De esta forma viene haciendo su entrada magnífica la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social al ritmo de Caporales. Bien amigos, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de Televisión Universitaria. Allá en el puesto número 16 viene ingresando a la Plaza de Armas de la Ciudad de Puno la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social con la Danza Caporales. Viene participando también de esta entrada universitaria 2022. Gran cantidad de estudiantes que son el futuro también de muchos medios de comunicación en el área de relaciones públicas y otras. Recordemos que el día de hoy son un total de 15 mil estudiantes que vienen participando en esta entrada universitaria 2022. Asimismo, hay que resaltar que el día de hoy también en horas de la mañana se han presentado un total de 17 danzas en la categoría de trajes originarios. De esta manera, la Universidad Nacional del Altiplano busca promover la revaloración de danzas autóctonas. Pero a esta hora de la noche continuamos con esta transmisión. Los vamos a dejar con imágenes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social con la Danza Caporales. A su director académico, director de departamento, su plana docente y propiamente sus estudiantes que vienen deleitándonos con la danza Caporales. La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social con la Danza Caporales. Ciencias de la Comunicación Social con la Danza Caporales. ¡Vamos! Seguido a ella también, la señorita Pocciola, que fue la presidencia de la Comunicación Total del Estado de su pareja de baile. ¡Vamos! Seguido a ella también, la señorita Pocciola, que fue la presidencia de la Comunicación Total del Estado de su pareja de baile. El bloque de los remotes universitarias, Caporralitas, ya viene aplazado por la parte principal de la Plaza Pallel, de nuestra ciudad, la plus 3 de Puc. ¡Vamos! 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 Un saludo respectivo de los estudiantes de la Escuela Profesional que siempre hace la comunicación que sea que siempre hace la música Música ¡Gracias! 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 Bien amigos, continuamos con esta transmisión a través de Televisión Universitaria. A esta hora de la noche ya tenemos algunos resultados en esta segunda categoría. Estamos hablando de las escuelas profesionales que han participado en este concurso en traje de luces. Vamos a mencionarlos, por ejemplo, la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática ha obtenido un puntaje de 80.33. Asimismo, la Escuela Profesional de Enfermería ha obtenido un puntaje de 81.16. La Escuela Profesional de Sociología ha obtenido un puntaje de 80.82. La Escuela Profesional de Ingeniería Geológica también ha obtenido un puntaje de 79.82. Y finalmente tenemos los resultados de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica que ha obtenido 80.40. Y prácticamente ya estamos a minutos de que pueda terminar esta transmisión que viene realizando Televisión Universitaria. Gracias también a la colaboración del equipo humano que conforma la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional que hace posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. De esta manera vamos a dejarles con imágenes de esta continuación de la entrada universitaria. Viene haciendo su presencia la Escuela Profesional de Educación Primaria con la danza La Cuyahua. La última escuela está ubicada en el número 17. De esta manera sería la última escuela profesional que viene haciendo su participación dentro de la entrada universitaria 2022. Agradecemos también. La presencia de nuestros hermanos cuneños en calidad de público. Esa linda gente de nuestra ciudad, la Cuspre de Puno. Quienes han dado cita el día de hoy a la plaza mayor de nuestra ciudad. A ustedes quienes aún nos acompañan en este evento cultural. Muchísimas gracias. Agradecemos también la presencia de los diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad, la Cuspre de Puno. Quienes han llevado a través de sus pantallas la transmisión de este gran evento cultural de entrada universitaria 2022. De Puno para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!